Películas mexicanas, bicicletas para generar energía, una pantalla gigante y sonrisas al por mayor son los elementos indispensables para darle vida al proyecto de cine itinerante autosustentable Cine Móvil Toto, que llegará al norte del país en su sexta edición. Cine Móvil Toto es un proyecto de cine itinerante que busca acercar la cultura a comunidades rurales a través del uso de energía renovable. ¿Qué quiere decir esto? Que llevamos cuatro bicicletas que son impulsadas por el público asistente. Entonces, estas bicicletas generan energía al momento de pedalearlas y esta energía es la que ocupamos para realizar la proyección. Buscamos llegar a comunidades rurales, comunidades que probablemente el cine más cercano está a lo mejor dos, tres horas y no tienen un fácil acceso. Buscamos promover cine mexicano, ser un brazo más de exhibición para el cine mexicano. Previo a las funciones, llevamos siempre una campaña. Por ejemplo, en el Pacífico llevamos la campaña del Cueblo de los Océanos. Y ahora en la gira del norte vamos a promover los objetivos de desarrollo sostenible planteados en la Agenda 2030 de la ONU. La sonrisa de los niños creo que es el motor que nos impulsa a llegar al siguiente día a la siguiente comunidad. Acercar la cultura a gente que no tiene acceso creo que es lo más valioso. Y además de la cultura, pues mensajes del cuidado del medio ambiente, mensajes de carácter social, dependiendo de la campaña que llevemos. La película probablemente sea el pretexto para reunir a la gente, pero ya que tienes a la gente reunida es el momento para dar un mensaje positivo. La próxima gira, cuyo nombre es Girando por el Norte con Cine Móvil Toto, se llevará a cabo del 2 de agosto al 19 de enero de 2020, donde proyectarán 120 funciones en seis estados. San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex. Víctor Hugo López, Notimex.